Hola que tal amigos de Habla Deportes, que gusto saludarles mi querido Uriel, es un gusto como siempre que lunes, miércoles y viernes estemos con todos ustedes para llevar toda la información del mundo deportivo Y Uriel, tenemos fin de semana deportivo, tenemos, se viene un buen fin de semana, hay varios partidos interesantes pero vamos a ir poco a poco desmenuzando y empezando por lo que sucede con la gente del Guadalajara que el día de mañana se vivirá un evento, podríamos llamarle histórico, sentimental Yo creo que sentimental sería la palabra porque regresan a quien fue su casa por muchísimos años, el Estadio Jalisco Que el Estadio Jalisco vuelve a visitar, que para aquellos que dicen que de Arrimado, no, acuérdense que Chivas sigue siendo dueño de Jalisco Que ahí si pueden decir, socio mayoritario Socio mayoritario, pero la gente desconoce todavía este tema y piensan que es del Atlas y que Chivas va de Arrimado Por eso la aclaración Hasta donde me acuerdo, los derechos los tiene Chivas, que es el socio mayoritario Una parte la tiene Atlas o en este caso Grupo Orlegui porque pasaron con la venta del club Otra parte la tiene Leones Negros y si no mal recuerdo, otra parte la tiene el gobierno del estado obviamente Y otra parte la tiene el Club Oro, que ya ni existe el Club Oro Todavía Pero Todavía, pero si el Oro anda haciendo otras cosas, ¿es Deportivo? Deportivo Sí, está por ahí en la Liga Premier, si no mal recuerdo, ya no juegan en Jalisco No, ya juegan en Ciudad Guzmán Entonces, realmente el estadio sigue siendo propio de las Chivas Gran partido que se va a vivir, la revancha de la final, señor Uriel Que los chivarmanos por ahí podrían tener su revancha Muy agradecidos que no juegue Guignac Yo voy, bueno, ya hay la diferencia que probablemente pueda surgir Pero también Nico, sabemos que es un jugador Que tiene las capacidades para llegar a meter goles Por eso está ahí en el equipo de Tigres Entonces, sí va a ser un partido muy disputado Que incluso yo me puedo adelantar A que el marcador le va a favorecer a Tigres Yo creo que Lo más que le puede jugar en contra al equipo de Tigres Será el ambiente Que va a ser un lleno total en el Estadio Jalisco Para la gente que decía que la parte alta no se abría Que porque estaba mala estructura Que eso decía supuestamente Atlas Que nunca lo dijo La realidad es que no se abre la parte de arriba En los partidos del Atlas Porque económicamente no es rentable Vendías muy pocos boletos Hay que pagar más seguridad Hay que pagar más limpieza Hay que pagar más cubeteros Hay que pagar más personal Y no convenía Por eso no abren la zona alta Para el partido de Chivas se va a abrir De hecho por ahí me llamó la atención Estaban pintando ya algunas zonas de la parte alta Del partido pasado del Atlas contra Mazatlán Se veían algunas zonas que se estaban pintando No sé si las habrán acabado Yo quiero que sí Pero va a ser un ambientazo Que los boletos No había Se vendieron muy pocos boletos Creo que alrededor de 3 mil boletos Fueron los que se vendieron Nada más Porque todo prácticamente Estaba apartado Para los que tienen chivabono En el Estadio Acron Los palcos Eso sí No los van a poder utilizar Los palcos Sí son propiedad individual De cada persona que tenga Su palco Pero sin duda alguna Gran ambiente que se va a vivir En el Estadio Jalisco Lleno total La gente chivarmana Que tiene rato Que no va al Estadio Jalisco Váyanse con tiempo Con mucho dinero Para el estacionamiento Porque es carísimo Estacionarse a los alrededores del estadio Ventaja en el Acron Que no te cobran estacionamiento En ningún lugar De los alrededores del Acron Que es muy bueno Pero el Estadio Jalisco Te quieres estacionar Las calles En las calles Afuera En una Afuera En la acera Las avenidas Donde no estorbes una cochera Y te quieren cobrar De 300 a 500 pesos Por estacionarte Diego Lo más bajo Pudiera ser 150 Quizás No Y no creo Eso es que están En las fiestas de octubre Oye también hay a que cargar Te lo digo Porque a mí me tocó En la semifinal Del partido En Sí creo que fue semifinal Con Atlas En el torneo de bicampeonato Por azares del destino Me llevé el coche Siempre voy en moto Justamente para lo mismo Lo batallaron en el estacionamiento Me tocó por azares del destino Llegar en carro A cuatro cuadras del Jalisco Estacionarme En una acera En la calle Me querían cobrar 500 pesos Por estacionarme No Yo creo que esa gente Con respeto No trabajan Solamente se dedican a eso Y de ahí sacan Y aparte me parece increíble Que Tanta seguridad Tantos de tránsito De ayuntamiento Y nadie les diga nada Por cobrarte en la acera Por eso Aparte Fíjate que En algún momento El gobierno llegó a decir Que bueno Pues es que Ya ellos dirán No paguen Pero no tienes que pagarlo No paguen Sí Carlos Mi carro va a estar cristaleado Rayado Ya que regrese O ¿Quién lo va a cuidar? Ajá O sea Bueno Quiero Ya estoy aquí No te toca de otra Porque estacionamiento Es muy poco Los estacionamientos Del estadio Jalisco Son muy pocos Habrá Menos de 100 cajones De estacionamientos disponibles Enfrente está La plaza de toros Que también la habilitan Que habrán pocos Más de 500 600 autos Hay un espacio En la plaza Brasil Que Ahí pagas con parque móvil La aplicación del gobierno Que también es barato Digo En teoría Los estacionamientos Baratos Porque de ahí en más Te vas De 150 200 Entonces Porque luego dicen Es que la gente No es cómodo ir a Jalisco Es caro Los accesos Complicadísimos Ya lo verán Cómo los van a hacer Si ponen el mismo Marco de seguridad Que ponen los partidos Del Atlas Agárrense Porque hay que caminar Tres cuadras para abajo Y luego tres para arriba Y luego darle la vuelta Y luego si en la otra Ya cerraron Otra malla Entonces es bien complicado Y cuando entres Ya medio tiempo Y acuérdense Que no hay baño Acuérdense Que los asientos No están cómodos O sea Es otra experiencia Si era el Estadio Jalisco Como a diferencia De ir al Acron Hay un fin De diferencias Pero ojalá La gente lo disfrute Ojalá que sí Va a ser un buen partido Sin duda alguna Y esperamos ver varios goles ¿Vas chivas o vas tigres? Yo voy tigres ¿Tigres? Aquí me quito camisas Pero yo siento Que va a ganar tigres Yo creo que El ambiente le va a jugar A favor al rebaño Sí Yo creo que va a ser Un bravo Va a ser un buen partido Eso sí 2-1 Yo veo un tigre 2-1 Va a ser un buen partido Le va a pesar Guiñac Sí Sí Que hay jugadores Que se han adoptado muy bien Por ahí Ociel Herrera El ex rojinegro Ha caído bien En los tigres De recambio Ha estado haciendo goles La lesión lo bajoneó tantito Pero regresó con goles Entonces andan bien los tigres también Ahí está Pues vamos a ver Qué es lo que pasa En este fin de semana Con chivas contra tigres Y el Atlas Que por cierto Hoy anunciaron Que jugarán el próximo domingo Contra Tijuana Usarán el uniforme azul Un uniforme de portero Azul de Camilo Vargas Esto un apoyo A la tragedia Que se está viviendo En Acapulco Y usarán un parchecito especial Ahí en apoyo Que ellos también Están haciendo una colecta Para apoyar No solamente el tema Del uniforme raro Que vayamos a ver Al Atlas de este color Porque normalmente Está bonito El uniforme de portero El azul Ustedes lo están viendo En pantalla Entonces Hoy Benjamín Mora Llama la atención Que en el entrenamiento Justo antes de empezar Tiene una pequeña charla Álvaro de la Torre Que es uno de los directores Deportivos del Atlas No sé qué hace El director deportivo Charlando con los jugadores Antes de un entrenamiento Se dio mucho En algún momento Cuando estaba Peláez en Chivas Sí Entonces Digo yo 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 Creo que los directivos Deben hablar Con los jugadores En el estudio En el vestidor No antes de un entrenamiento O sea Como una charla aparte Una reunión ¿No? Con futbolistas No ahí Sabiendo que estábamos Nosotros en los medios Entonces No sé Qué curioso No me agrada Tanto ese tipo de cosas Sus razones tendrán Digo se respeta Pero Buena prueba Para Benjamín Mora Que siga sumando Que vuelva a sumar Se lleva un punto Entre Atlas y Tijuana Entonces son Candidatos y luchadores Para par Para el tema De la reclasificación O de incluso Poder calificar directo Estos son los rivales Que tendrá que vencer Atlas Si quiere pensar En calificar a la liguilla De manera directa O aunque sea Entrar en los puestos altos Y poder cerrar en casa Pero me parece Que Atlas Tendrá Un muy buen partido Aprovechando Las instalaciones De la Academia Haga Entrenaron en las canchas De pasto sintético Hicieron sus activaciones En las de pasto Y después se fueron a trabajar En la de sintético Ventajas de ya tener Tus propias instalaciones También Claro Que ya te puedes Para Es acostumbrarse Al pasto sintético Que sabemos que en Tijuana Es complicada la cancha Por este caso Yo creo que es de las canchas Más complicadas Hablando en ese sentido Porque si siempre Lo han mencionado Y la verdad es que Habrá que ver Qué pasa Con el tema del Atlas Porque a Benjamín Mora Se le acaba el contrato El próximo diciembre Entonces Si lo renuevan Si se va Si se queda Todo depende Cómo le va Este fin de semana Así es Pues vamos a ver Qué es lo que pasa Gana el Atlas Yo creo que sí ¿Cuánto? Yo creo que también va Un 2-1 ¿2-1? Sí Un 2-1 Yo también Fíjate Me voy a la misma postura Yo también Yo creo que un 2-1 Y pues el fin de semana Y complementando También tenemos El gran premio de México La Fórmula 1 Con Checo Pérez Que es la sensación Obviamente Cada que viene Por ahí Verstappen Con algunas declaraciones Que no le importaba Si lo abuchaban Era lo que va O sea Está bien Sabe que ahorita Y es campeón Sí Pero ahorita Tú sabes que Por el tema que traen Que le saluda Que no le saluda Él dice Yo me enfoco a lo que voy Y punto No vengo a hacer amistades Y Checo Pérez Que buscará hacer historia Y quedar en el podio Una vez más Ya lo hizo En el gran premio De México pasado Pero ahora buscará Hacerlo y quedar Y ganar El gran premio de México Que imagínate Lo que sería Que Checo Pérez Gane el gran premio De México Nada más y nada menos Que en su circuito Totalmente de acuerdo Pues toda la suerte Para el mexicano Y que se traiga Este triunfo ¿Por qué no? Ojalá Ojalá se lo traiga Y también Uriel Decir que se juega El fin de semana El Barça Madrid Que siempre es interesante Este partido Híjole Partidazo ¿No? ¿Ves algún marcador Abultado de un lado O del otro? Yo creo que O parejo El Madrid llega un poquito mejor Tigo O los jugadores El caso de Bellingham Yo la verdad No creí en Bellingham Cuando llegó al Real Madrid No creí que fuera a ser Lo que él está haciendo Y vaya jugadorazo Pero el Barça Tiene un plantel Ya más conjuntado Real Madrid está pasando Por este nivel Este momento de transición De esta transición generacional De ahora La responsabilidad De los Rodrigo De los Vinicius De los Valverde De que no sabes Si jugar con un nuevo o no De saber si no juegas Con un nuevo o no Que ojo El Madrid ya le echó Ya le echó el vistazo Por ahí a Santi Jiménez Que no está de más Que no hay nueves en el Madrid Más que José Luis Entonces no suena tan descabellada La opción de Santiago Jiménez Podría ser Podría ser Y nos gustaría ver Un mexicano más Así como en su momento Fue el chicharito Imagínate Voy a Barcelona señores Yo sí voy con el Madrid Yo sí voy con el Madrid El agua y el aceite El Madrid va conmigo Como con el Atlas De acá al Barcelona Para qué le digo que no Así que ya se lo saben No se lo pierdan Sábado 7 de la noche Chivas contra Tigres El domingo El Atlas Enfrentando a Tijuana Gran premio de México Ya saben que empiezan Las qualities Empieza La carrera Serial domingo Y el sábado también El Barça Madrid Así es Mucha actividad Del deporte Para este fin de semana ¿Usted qué hará? Dejenos los comentarios Ahí está Pues disfruten El fin de semana Para nosotros Fue un gusto saludar Nos vemos Ya saben Lunes, miércoles y viernes 8 y media de la noche Habla Deportes Vamos Nos vemos en la próxima Salud ¡Gracias!